¡Cuidado! Un nuevo mando de Competitive Controller Muchos me decíais que el mío estaba ya Hecho mierda, tenéis razón, tal Tengo este, tengo el rojo, pero el rojo Sufrió un problema en Food Champions Y tal, el cual pues Bueno Da igual, ¿no? Vosotros lo que queréis ver Es que hay dentro de aquí, ¿verdad? Bueno, pues Vamos a abrir lo que hay aquí dentro, pero eso sí Quedaos hasta el final porque hay una sorpresita Para todos vosotros que os va a encantar, ¿vale? Bueno, una caja de un mando que pueda haber Sí, correcto, el mando, vale, bien Hasta aquí, hasta aquí todos llegábamos, ¿no? Sacamos el mando, luego lo abriremos Porque hay más cositas aparte del mando No solo te viene el mando y ya está, ¿vale? Tenemos por aquí unas cositas así que son para los Justic Como los Control Freak, estos para ponerlos aquí arriba Para tener más precio Esto sobre todo para los juegos de Shooter viene de lujo De hecho el mando es para jugar a Shooters, ¿vale? Porque tiene palanquitas, bueno, luego ya lo veréis ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uy! Un llaverito de Competitive Controller No sé si lo estáis viendo por la luz y tal, el reflejo Un llaverito de Competitive Controller Luego tenemos por aquí distintas pegatinas Por si se la queremos pegar a algún sitio Por si nos la queremos pegar aquí en la frente Y demás Aquí en la frente me queda bien, ¿no? Venga, si este vídeo llega a 10.000 likes Me pego esto en la frente, ¿vale? Y en el próximo vídeo aparezco con esto en la frente ¿Qué os parece? Me la acabo de jugar Espero que el vídeo no llegue a 10.000 likes Bueno, bueno, queda por aquí también lo más importante El cable de carga Que ya digo, de este cable me habían hablado muy bien Porque ya no hacen cables largos, ¿vale? Todos los cables que hay son cortos Que te dan para ponerlo en el enchufe Y llegan al móvil muy justo O al mando igual Pero es que este cable es enorme, chicos Es que llega desde una punta de vuestra casa Hasta la otra Tampoco nos vamos a pasar, ¿no? Pero más o menos Para que os hagáis una idea Es como los cables antiguos Estos que eran enormes, ¿vale? Que os daban mil vueltas Os daba para dar mil vueltas Y os llegaba al móvil perfectamente O al mando Así que viene bastante bien un cable como estos Además son de los típicos que no se enredan Ni nada por el estilo Y ya por último Aquí abajo Después de toda la gomazuma Esto Lo que mola es reventar esto Así Tenéis también por aquí El manual de instrucciones, ¿vale? Para que veáis que el mando es original No trabajan con mandos de estos De los chinorris ni nada Son mandos oficiales de Playstation En este caso Que es el que me he pedido yo O si lo pedís de Xbox Pues os llega al oficial de Xbox ¿Vale? Lo que pasa es que he tuneado A vuestro gusto Bueno Y una vez enseñado todo Lo que había dentro de la caja Vamos a lo importante Vamos a ver Que hay aquí dentro, chicos Que me han hecho los chicos De Competitive Control ¿Preparados? ¿Listos? Chicos Mi nuevo Mando de Play 4 Ahí lo estáis viendo El mando Está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo Vamos a sacarlo de aquí De la funda y tal La funda también viene bastante bien Por si lo queréis llevar A la casa de vuestro amigo O tal O queréis guardarlo Sin que se llene de polvo Ni de mierda Bastante bien viene la funda Pero lo importante, chicos Lo importante El mando ¿Vale? Está guapísimo el mando Fijaos el azul este Es un poco más claro De lo que yo pensaba De lo que había visto y tal Pero está bastante chulo Me gusta más así En azulito, así claro Con blanco Los colores del canal y tal Luego tiene por aquí abajo El logo del canal Y por detrás No sé qué de aquí la cosa Porque por detrás tenemos Aquí el logo De Competitive Control Y también las palanquitas ¿Vale? No sé si la estáis escuchando Yo creo que sí Porque se escucha bastante bien Esto ya digo Viene bastante bien Para shooters y demás Para FIFA Depende Os tenéis que acostumbrar, ¿eh? Porque yo he estado jugando Estos días y demás Desde que me llegó y tal Antes de enseñaros He estado jugando Y qué queréis que os diga Me ha costado Me ha costado adaptarme al mando Me ha costado que no le deis sin querer a la X Los primeros días le vais a dar sin querer, ¿vale? Pero luego os acostumbréis rápidamente Así que chicos Antes de pasar A abrir Las recompensas de Fun Champions A ver si este mando Nos da más suerte Que los anteriores que hemos tenido A ver si nos da suerte Porque ya sabemos Que yo no tengo mucha suerte en esto Viene la parte que os interesa A todos los que estéis viendo este vídeo Estáis todos de enhorabuena Porque tanto Competitive Controller Como yo Vamos a hacer un sorteo De un mando como este, ¿vale? ¿Queréis este mando? Muy fácil chicos Tenéis que bajar aquí abajo en la descripción Porque habré puesto un tuit El cual tenéis que dar RT a ese tuit Tenéis que seguirme Tanto a mí Como a Competitive Controller En Twitter Y tenéis que publicar Un diseño hecho por vosotros En la página de CompetitiveController.com Que también lo vais a tener aquí abajo En la descripción Y ponerlo en Twitter Con el hashtag DiegoCCS Estará apareciendo por aquí Por mi lado Por aquí La foto del sorteo Y demás, ¿vale? Pero da igual O sea, si bajáis al tuit Va a estar la foto publicada Donde están los pasos RT al tuit Seguirnos a Competitive Controller Y a mí Hacer un diseño Y publicarlo en Twitter Con el hashtag DiegoCCS Y entráis en el sorteo Que darán ellos el ganador ¿Vale? Lo darán ellos Así que estar pendientes Del Twitter De su página Porque va a haber Nada más y nada menos Que tres ganadores No va a haber ni uno Ni dos No, va a haber tres Y estos tres ganadores En un futuro pueden ser más Siempre y cuando Demostréis que os gustan Y tal con vuestra participación A más participación Más ganadores habrá Para futuros sorteos ¿Vale? Así que chicos Ahora sí que sí Después de haber Analizado el mando Y demás Después de haber dicho Lo del sorteo Vamos a ver si este mando Nos da suerte En las recompensas De FUT Champions Vale chicos Tenemos aquí ya la recompensa Vamos a abrirlo Ya digo con el mando nuevo Que por cierto No sé si hay una cosa Ahí no sé si lo veréis Pero pone Diego A ver mejor Si lo pongo así Ahí, ahí Perfecto Pone Diego ahí también Está chulísimo el mando Ya digo Vamos para adentro Vamos a ver Qué nos espera chicos Por llegar a Elite 3 Este fin de semana Por cierto Antes de seguir Si queréis que los lunes A partir de ahora Haga un resumen De los 40 partidos Y demás que juegue ¿Vale? Porque es que muchos Me los pedís Cuando veis que llego a Elite Todos los fines de semana Me pedís Diego Sube cómo quedas En FUT Champions Sube cómo haces los partidos Cómo lo juegas Los goles que metes Los goles que te meten a ti Así que si queréis Que haga un vídeo Como esos Del lunes Haciendo un resumen De los 40 partidos Me lo decís aquí abajo En comentarios Y a la vez que dejáis likes Al vídeo ¿Vale? Vamos para allá Tenemos 70.000 monedas Un sobre de 3 ifs asegurados Que esta semana los ifs Salvo que te toque Chiellini o Robben Muy mal están ¿Vale? Y un sobre de 100.000 monedas Así que Vamos para allá Vale chicos Vamos a empezar por el de 100.000 monedas Tengo miedo Tengo miedo Porque En el de 3 ifs No me espero gran cosa La verdad ¿Para qué engañarnos? Pero en el de 100.000 monedas ¿Por qué no? Un caminante Con el nuevo mando Sería una pasada Vamos por favor No No es caminante Vamos a ver si al menos Es algo bueno La bola es grande Es un defensa Del Barça Maserano Vamos a ver si hay algo dentro Así que nos interese Un Kanté por ejemplo Un Un algo Un Un musa Un musa En serio Bueno Pues en el primero No hemos tenido mucha suerte En el de 100.000 monedas Vamos a ver Ahora sí que sí chicos El de los 3 ifs Si se para Si es caminante Es o Chiellini O Robben O sea los dos únicos Que valen bastantes monedas Este fin de semana Es bastante difícil Porque hay bastantes ifs Para que te salgan esos dos Pero chicos Nada es imposible Vamos para allá Abrimos el sobre de los ifs Y no es ni Chiellini Ni Robben Es el señor ¿Quién es este? Keita Keita pero no el que estuvo en el Barça Otro Keita Reyes Y Sergen Rich Madre mía Madre mía Tres descartes de sobre chicos Esto era previsible esta semana Ya que era una mierda los ifs que han sacado Así que nada chicos Antes de despedir el vídeo Recordad que vais a tener aquí abajo en la descripción El tweet del sorteo Si queréis un mando tal como este Ya sabéis Tenéis que participar aquí abajo Habrá tres ganadores dados por competitive control ¿Vale? Yo me despido Si os ha gustado Ya sabéis agradecería un montón un pedazo de like Por el nuevo mando Los sobres no los tengáis en cuenta ¿Vale? Era el vídeo para enseñar el mando Y a ver si nos da la suerte Con los sobres Pero no ha sido el caso Ya digo Nos vemos en un próximo vídeo Y recordad dejar un like Suscribiros Comentar Y nos vemos Mañana Con un nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!